Israel durante los festejos de un gol en el Mundial. Estos son los titulares que ampliamos a continuación. En un galerí de arte de Tel Aviv, galerí 33, que Infolife.tv vous invite a pasar algunos momentos con un joven peintre mexicano Alejandro Goldberg. Nos invitamos a ver estos quelques toiles. Clearly, against the cultural hegemony, indeed, you show a particular interest for young talents. How come? I don't only show young talents, I show many different kinds of artists. The only thing that matters to me, again, is artistic and cultural merit. What I am against is mediocrity and cultural fads and trends or hype. This gallery aims to really approach art from an artistic viewpoint solely. We show upcoming people like Alejandro Goldberg. We show mid-career artists like Stuart Chills and other people from the United States and from Israel. The main thing is the quality of the work, and we really want to have a culture of responsibility that sets us apart from all the other galleries in Tel Aviv. It's a very unique art, a beautiful art, a beautiful art. I came to this gallery in general, it's a gallery that doesn't come with a form. It's a very unique art. It's a beautiful art that there are people who are aspiring, who know to listen, who know to listen, who work, and who work well. There were a few good things here. It's a very unique art, and it's a very unique art of a few artists that were still in German expression. It's a very interesting art that there were Joseph Hirsch and Izzias Hofstetter, people who haven't lived today. And he continues art, and it's a beautiful art that we continue art and do new art. Alejandro Goldberg, hola. Mucho gusto, ¿cómo están? Usted expuso ya en México, en Italia y otros países. Ahora está exponiendo acá en Israel, Tel Aviv. ¿Por qué esta lección? Bueno, antes que nada, pues porque vivo acá. A pesar de que mis raíces son mexicanas y me siento mexicano al 100%, pero ahora pues tengo mis hijos acá, tengo mi familia, tengo mi cosa. Y esta es aquí a donde vivo. Si el tema central de esta exposición es el de los niños, ¿no? Con recién nacidos también. ¿Tiene alguna relación con su alía? Pues de hecho tiene alguna relación con todo lo que es el volver a nacer. O sea, porque los niños, en general, yo volví a nacer, yo mismo. Y al ver eso, digamos, en los niños y en todo lo que es la familia, y al ver esa semilla en lo que son, pues tu gente, tu propia raíz, vuelves a nacer tú. Y de hecho ha cambiado toda la inspiración y toda mi, vaya, en general toda mi vida ha cambiado, incluyendo el arte. Están todos aquí mencionados y no deja de, la obra en sí no deja de tener un contacto real y un contacto íntimo con todo lo que es la obra y la tradición occidental de arte, ¿no? Y esto viene siendo una pintura figurativa que, pues realmente no me gustaría encajonarla en un cierto estilo. Yo creo que él hace algo que no muchas personas pueden hacer. Yo creo que, primero de todo, es muy difícil de pintar funny paintings. Y también tienen una especie de subversión, una especie de subversión, una especie de subversión, pero también una especie de subversión, una especie de subversión, una especie de subversión que los niños pueden exhibir. La Virgen lleva una rosa en su divina pechera, que es el dios San José.